¡Ay, verga! ¡Hijo de tu puta! ¡Oh, hija de tu puta perra y bomba madre! ¡Toy trabajando! ¡Jame trabajar, hija de tu puta madre! ¡Ah, no mataste perra! ¡Who let the dogs out?! ¡Who let the dogs out?! ¡No me hagas! ¡Oh, no me hagas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta es una posibilidad! ¡No mames! ¡Esto lo tiene en mí! ¡No, no! ¡Ah, me muero! ¡No! ¡No mames!